Vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros cuando asumimos en el 2015 había 14 cámaras que básicamente estaban funcionando algunas, otras no. Estuvimos en contacto durante un año con la empresa que era la que había proveído el sistema y que era la encargada de mantenerlo. Y bueno, después de idas y vueltas con esta empresa que no nos prestaba el servicio que nosotros deseábamos de mantenimiento, de reparación de todo el sistema de cámaras es que entramos en contacto con la cooperativa de servicios públicos el año pasado y con esta cooperativa empezamos a trabajar para poner nuevamente en funcionamiento todo porque a ese momento ya quedaban solamente dos. De las 14 solamente se recuperaron 10 que son las que están funcionando. Esas 10 cámaras hace del 17 de noviembre que ya están registrando información y que están siendo almacenadas toda la información día tras día, hora tras hora en el disco rígido de aquella unidad. Y bueno, en realidad incluso hablando con la gente del personal técnico de cooperativa ellos proveyeron, se compró un nuevo software que tiene capacidad de hasta 40 cámaras mucho más grande que el que estaba. Bueno, y también se está empezando a adecuar lo que es esta sala de monitoreo algo que bueno, que nosotros, la intención nuestra es poner que cuando esté todo funcionando correctamente que esté el personal idóneo y correctamente capacitado haya personas en estos dos escritorios que están aquí viendo si no es las 24 horas por lo menos las horas picos de problemas con el delito que estén advirtiendo alguna circulación de algún vehículo sospechoso o de alguna persona que esté cometiendo algún ilícito. Por otro lado, en este año ya está programado la incorporación de 10 cámaras más ya está incorporado el presupuesto la compra de 10 cámaras más que se van a hacer en el transcurso del año como para reforzar estas 10 que están funcionando. Y también empezar a hacer la selección del personal recordemos que estas cámaras están registrando parte de la vida cotidiana de las personas entonces tienen que ser personas correctamente seleccionadas con firmar convenios de confidencialidad es decir, una serie de requisitos que no puede ser cualquier persona y aparte tiene que tener un entrenamiento bastante importante. Lo que logramos al incorporar a la cooperativa con esto en realidad es la parte del soporte técnico pero la diferencia que había con el sistema anterior es que la comunicación entre las cámaras y la central donde se registraba toda la información era básicamente por vía aérea ahora a través del tendido de red de fibra óptica que tiene en buena hora que tiene toda la ciudad de Morteros gracias a la cooperativa es que utilizamos esa fibra óptica para transmitir la imagen entonces la calidad de la imagen la cantidad de imagen y los lugares donde puede llegar es mucho mejor ¿Hubo algún tipo de notificación por parte del municipio hacia el Poder Judicial respecto a este sistema? Sí, nosotros estamos constantemente hablando con el no sé si hubo una notificación fehaciente pero sí es que en el que estábamos trabajando o sea, a lo mejor, bueno, no hubo una notificación de que ya están pero la policía viene constantemente a buscar o sea, que si la policía que es el brazo armado del Poder Judicial viene a buscar informaciones es porque el Poder Judicial también tiene que estar sabiéndolo ¿no es cierto? y obviamente que el acceso a esto depende únicamente del Poder Judicial o sea, son imágenes privadas que únicamente las dispone el Poder Judicial pidiendo o solicitando las mismas En sesión extraordinaria